Durante la mañana del viernes 5 de junio se realizó el acto formal de donación de nuevos insumos para el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. La misma fue realizada por Juntos por la Vida y consistía en una notebook para el sector de oncología, papagayos, chatas y termómetros para los caps barriales, sumado a un mueble para guardar los diferentes elementos de salud. Yo soy el Dr. Carlos Algamis, estoy encargado del sector del área de oncología del hospital, ya hace un montón de años, casi 18 años, o sea que vengo trabajando intensamente desde esa época y bueno, acá estamos con las colaboradoras mías, mi esposa que es mi secretaria permanente y las chicas de Juntos por la Vida, que es una agrupación que nos apoya permanentemente en todos los rubros que necesita el área de oncología. Hoy con la entrega de la notebook para poder ver los estudios más modernos que se están utilizando y que nos los mandan a través de CDs y los podemos ver a través de la computadora sin ningún tipo de problemas. Por el otro lado, el uso de esta notebook nos va a permitir inclusive hacer estadísticas de los tipos de tumores que tenemos en el municipio y en la zona, cuáles son los más frecuentes, a qué edades se presentan, cuáles son las edades que tienen mayor incidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, anteriormente hemos recibido negatoscopios, hemos recibido un sillón de perfusión que permitió aumentar la capacidad para poder hacer los tratamientos. Yo ya había conseguido a través de un laboratorio dos sillones en un primer término, pero como la cosa se nos fue poniendo más complicada, necesitábamos un sillón más. Así que la gente de Juntos por la Vida nos compró un sillón y ahora disponemos de tres sillones y podemos hacer tratamientos simultáneos. La importancia es poder sacar datos estadísticos, eso es lo fundamental, saber cuál es la incidencia en Maipú y la zona de los distintos tipos de tumores, porque los cánceres en general tienen distintas incidencias según las zonas. Hay lugares donde predomina el cáncer de mama, hay lugares donde predomina el cáncer de colon, hay lugares donde predomina el cáncer de pulmón. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede orientar directamente los estudios y los tratamientos que nosotros necesitamos hacer. Y prácticamente es un polo, porque desde que yo vengo acá a la ciudad de Maipú, me acuerdo hace muchos años, me había pedido que viniera, era el doctor Ducos, que en ese momento estaba de director del hospital y estaba el intendente Bozano. Había salido una noticia periodística que decía que Maipú era la capital del cáncer, por la cantidad de cáncer que había. Y bueno, me consultaron, vine, me preguntaron si podía ayudarlos en esto, les dije que no era la capital del cáncer, que la incidencia del cáncer en Maipú es la misma incidencia que tiene la ciudad de Nueva York. Fíjense la comparación que les estoy haciendo. Es la misma, la incidencia del cáncer es el 1% de la población, no existe más. Hablaban de las antenas, de radio, toda una cantidad de cosas, y yo les dije que no hay nada científico que demuestre que las ondas electromagnéticas puedan producir el cáncer. El cáncer es una enfermedad genética que viene con nosotros. Hay genes que nos permiten desarrollar un cáncer. Y son muy pocas las personas que pueden tener cáncer. Es decir, la gran mayoría no lo tienen. Ahora, los que tienen esa genética pueden enfermarse de cáncer, no quiere decir que se van a enfermar de cáncer, sino que pueden enfermarse de cáncer cuando se juntan una serie de factores para desarrollar. Bueno, la verdad que el doctor ha dicho todo. A mí me queda agradecer, como siempre, a todos los socios, porque si no fueran, no estuviesen ellos, nosotros no podíamos ayudar. Cada vez que podemos venir y entregar algo, nuestro corazón se regocija, porque pienso que estamos en este mundo para ayudar, ¿no es cierto? No es solamente la ayuda de dinero, no la ayuda de algo, sino también a veces que es muy importante escuchar, poner el hombro, que es muy barato eso, que uno se siente muy bien en hacerlo. Sí, bueno, aquí por eso yo siempre digo que aquí está el papá nuestro, porque fue idea del doctor y de una que había estado enferma, también de cáncer, y se siguió así, yo también había pasado por el mismo momento, y lo tomamos con mucho cariño. Así que se formó la comisión, lógicamente, algunos se han tenido que retirar, pero siempre seguimos al pie, y esperemos que podamos hacer muchas cosas más.